Esto es, esto es, Viajando por el Fútbol, con la conducción de Cebo Ceballos. Y arrancamos con el partido que no le sirvió a nadie, fue 0 a 0, convertía para Namibia, pero estaba no ofsa de Rudat, por eso no fue convalidado, después se lo iba a perder Petrus, Namibia fue un vendaval, mereció la victoria, fue empate sin goles. Y el que sufrió fue Sudáfrica, que perdía frente a Suazilandia y daba la nota, a los 6, Matzebula, abría la cuenta para el Guatini, era histórico esta victoria como visitante, eliminando a los Bafana, Bafana, pero a los 31, Mavazo, clavaba este empate, la iban a buscar, porque necesitaban la victoria los sudafricanos. Victoria que va a llegar a los 43, otra vez Mavazo de afuera, ay, 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 el arquero se le escurría la pelota, fue victoria y clasificación de Sudáfrica, 2 a 1 sobre Suazilandia, la tabla del grupo A, Sudáfrica 7, Botswana 4, Suazilandia 3, Namibia 2, solamente Sudáfrica se metió en semifinales. Y por el grupo B ganó Malawi, puntaje ideal, gran candidato, Caonga de penal a los 30. El pasaje de Malawi sellándolo, porque a los 36, Mwangulu, ponía el segundo, fue victoria 2-0 de Malawi sobre Comoras. Y es una goleada la de Zambia para clasificar, Canguanda a los 11, tenía que ganar Zambia para tener chances al menos de ser mejor segundo, y espera una mano también en el otro estadio de Comoras, después del rebote a los 9, Canguluma, ponía el segundo para las balas de cobre, que son los, otro de los grandes candidatos a quedarse con este título. A los 13, vean la jugada que armaron. Y después del rebote, el centro y Mayata, ahora sí, varios rebotes. El tercero para Zambia, nada que hacer para el jugador de Seychelles. El cuarto, Mulambia, entre la pierna del arquero a los 27 del segundo tiempo, pero va a reaccionar lentamente, Seychelles. Suscribite, dale que es gratis, dale que queremos que la comunidad crezca para estar al día con toda la información del mundo de selecciones. Y llegaría el descuento, que jugada que armaste, Lambose, a los 36, y de Peñal, Meli. Fue 4-2 la victoria de Zambia. Grupo B, Malawi, clasificado, puntaje ideal. 9, Zambia también, mejor segundo. Eliminados, como ahora sí, Seychelles. Y después ganó Mozambique, 1-0 sobre Mauricio. Zacarías a los 38. No les va a alcanzar a los de Mozambique. Igualmente, la victoria. Y otro que ganó, pero que tampoco va a poder meterse, es Angola. Que empezaba perdiendo, porque a los 4 marcaba Laka para Lesoto. Que ya estaba clasificado. Después llegaría el empate, Jeremías. A los 20. Dale, suscríbete. Ahí está, Tiki, es gratis. Y activás la campanita para estar al día con toda la información del mundo de selecciones. El centro a los 29. El rechazo. Y como venía la clavaba, amor. Para enamorarse del gol, para que Angola sueñe con la clasificación. Ganaban las palancas negras. Todo de primer tiempo, eh. También a los 44. Mirá lo que va a hacer este tiro. Y Mocoena la terminaba clavando. Con ese verdadero golazo. Después llegaría a los 5 con Calves. Y a los 44, Moseca. Victoria 4-2. De Angola sobre Lesoto. No obstante, la tabla. Lesoto, clasificado. Angola, Mozambique eliminados al igual que Mauricio. Esto es, esto es. Viajando por el fútbol. Con la conducción de Cebos y Bayos.